Hola, ¿qué tal? Estas son las cinco noticias más importantes del día. La defensa de los acusados por violación múltiple en San Fermín de 2016 ha retirado del sumario un informe que había encargado investigadores privados sobre la vida de la víctima. El Congreso ha aprobado este jueves el cupo vasco de 1.300 millones de euros establecido para los próximos cinco años. La Armada Argentina cree que han fallecido los 44 tripulantes que estaban en el submarino argentino desaparecido hace ocho días. La Asociación para la Memoria Histórica ha entregado este jueves en el Congreso más de 200.000 firmas para solicitar la ilegalización de la Fundación Francisco Franco. Un hombre con más del 95% del cuerpo quemado ha recibido con éxito un injerto por parte de su hermano gemelo. Puedes leer más sobre esta operación en TheObjective.com. Nos vemos mañana. ¡Gracias!